Este es otro video del proyecto de accesibilidad digital, tecnología para todos de la Fundación. Entonces podemos ayudar. En esta ocasión estaremos mostrando algunas aplicaciones de nuestra plataforma de software. ¿Qué hace la plataforma? Juntar diferentes aplicaciones que ya se consiguen de forma gratuita. Estas las instalamos en diferentes municipios. Estas aplicaciones que estaremos demostrando hoy, todas se pueden descargar de forma individual y van a encontrar el link en nuestra descripción del video. Ahora entraremos a las aplicaciones de discapacidad visual. Discapacidad visual. Una de las aplicaciones más importantes para una persona con discapacidad visual es el lector de pantalla. El más conocido es el Yose. El Yose es un lector muy, muy, muy famoso, muy reconocido. El problema es que vale millones de pesos. Pues vale varios millones de pesos, o sea, unos miles de dólares también. Es muy costoso y es ilegal, lógicamente, tenerlo sin licencia. Esta versión que nosotros manejamos se llama NVDA. NVDA es una aplicación totalmente libre. Como les digo, se deja en la descripción del video el link. Lo pueden descargar e instalar en una memoria USB. Entonces aquí está el NVDA. Aquí lo pueden ver. Entonces simplemente le damos clic derecho. Básicamente, el lector de pantalla es una aplicación que nos va a leer cualquier cosa. Si la pantalla, mejor dicho, se dañara, si ustedes perdieran la visión, pueden mover el mouse e ir escuchando lo que está pasando. Si ustedes, pues, con que no van a saber por dónde están moviendo el mouse. Entonces con configuraciones de atajos de teclado, o sea, hundiendo control, hundiendo, como cuando ponen en Word, copiar, pegar, entonces control C, control V. Entonces con atajos de teclado, podemos entrar, navegar por internet, leer un correo electrónico. Entonces vean esto. Si yo pongo aquí sobre el inicio. Oigan, iniciar. Menú inicio, use la tecla tabulador para desplazarse entre secciones, incluidos el primer y el segundo panel y los botones de encendido. Cuadro de búsqueda, cuadro de búsqueda, cuadro de búsqueda, uno de diez. Suspender botón divisor submenú. Calculador a cien, uno de diez. Todos los programas submenú, use la... Desinstalar vocal... Estoy hundiendo flecha para arriba y para abajo. Voy a mostrar, me voy a alejar para que puedan ver el manejo. O sea, estoy sin usar el mouse. Sin usar el mouse. Estoy manejando el computador. Entremos donde dice todos los programas. Enter. Entonces seguimos. Bueno, ahí pueden ver, pues, que estamos hablando. Podemos entrar a Word. Esto nos va a leer el título. Entonces aquí dice documento Microsoft Word. Si vamos escribiendo, escribimos, pues, ya con diferentes atajos, nos va diciendo, pues, si le activamos en la configuración, que cuando escribamos ahí que acabo de escribir, ahora le diga H-O-L-A. Entonces, ¿saben? Ahí se devolvió y dijo, hola. O sea, con esto podemos navegar por cualquier opción. Podemos entrar a una carpeta USB. O sea, es manejar el computador igual que una persona que está viendo, pero sin ver la pantalla. Al lado del tutorial también vamos a entregar un manual, un manual que fue desarrollado en Argentina, donde explican muy fácil cómo manejar este programa, cómo desplazarse en la parte de Windows, cómo copiar archivos a una carpeta. O sea, todo lo básico del computador, aprenderlo a hacer sin ver. Por favor, profesores, aprendan esto. Padres de familia, líderes de fundaciones. Un programa totalmente libre, legal, que ojalá todo el mundo debería tener. En todas las bibliotecas debería estar. Aprendamos a usarlo. Realmente es muy sencillo. Muchas gracias.